¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Va sintiéndole al mundo que hoy me estoy! ¡Que aproveche y ajuste de la mujer! ¡Y que luego la vivas! ¡Porque te empeñe a solucionar mi vida! ¡Si sabes que yo soy tú! ¡El que te quiere y te quiera toda la vida! ¡No me escucho porque es que tú vas por ahí! ¡Va sintiéndole al que Dios te vi! ¡Y llegando las veces que te sentí! ¡Que te tuve por mí! ¡Va por ahí! ¡Va sintiéndole! ¡Va sintiéndole! ¡Va sintiéndole! ¡Va sintiéndole al que te vuelva bien! ¡Me odiaste maldite! ¡Va sintiéndole al que te vuelva bien! 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 y 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